Elisa Carrió le dio un insólito giro a la campaña. La candidata de UNEN se sacó una foto tirada abajo de una camioneta para denunciar la supuesta persecución de parte de Aníbal Fernández. Carrió publicó esta imagen en su Twitter después de que el senador le iniciara una causa penal. La controversia comenzó cuando ella lo acusó de tener vinculaciones con el narcotráfico. Aníbal Fernández hizo una presentación judicial reclamando que le hagan una pericia psiquiátrica y dijo que la iba a ir a buscar hasta abajo de la cama. La foto de Carrió se transformó en un fenómeno de las redes sociales. El propio Fernández publicó en su Facebook los montajes que se hicieron de esta imagen. La silueta de Carrió recortada sobre el crucero Costa Concordia, debajo de la mesa donde la Presidenta le dio una entrevista a Jorge Real.